Atención. Estos vídeos son bastantes fuertes, pueden llegar a causar pesadillas, temor, miedo, pesadillas y más pesadillas, si son personas sensibles, les recomiendo salir de este vídeo, atentamente, su gran amigo querido, loquendero5232, ahora si, comencemos. Estos son los 9 vídeos más aterradores y perturbadores de Youtube, originalmente serían 10 pero fueron los que encontré. 9. Ninja Clown Monster. Un vídeo con más de 7 años en Youtube. Aquí podemos apreciar el miedo de muchas personas retratado en una persona, un payaso, el cual se va acercado con cada cambio de cámaras hasta que llega hacia ti y lanza un screamer terrorífico. Les dejo el vídeo a continuación. ¡Suscríbete al canal! 8. Suicide Mouse. El vídeo trata de Mickey Mouse caminando tétricamente, donde pareciera buscar algo, en un ambiente a blanco y negro, cada vez más perturbado, en un momento se queda la pantalla en negro por varios minutos, y cuando regresa a la normalidad, Mickey está sonriendo, en el sonido se escuchan gritos, interferencia, estática, etc. Ya casi en el final se muestra en la pantalla un tipo de mensajes subliminales, y al final aparece el cuadro donde se ve la cara de Mickey Mouse. Les dejo el vídeo en la descripción porque es un poco largo. 7. El sonido de la muerte. En este vídeo de YouTube podremos apreciar una combinación de sonidos que hace que tu mente se transporte a un ambiente tétrico, dejando a más de un niño atónico y atemorizado ante tanto terror. Les dejo el vídeo a continuación. 6. Obedece a la morsa. Este es quizás uno de los vídeos que más pesadillas le dio a los niños ya que aparece un chico con una enfermedad que trata de bailar pero es su rostro tenebroso lo que ha atemorizado a las personas. Les dejo el vídeo a continuación. La pequeña araña en un tubo se subió. ¡Suscríbete al canal! 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 2. 2. 1. 1. ¡Suscríbete al canal! 1. Posesión demoníaca ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.